No me tocas, ¿entiendes eso? Sabes exactamente lo que hacer si volvamos y eso es suficiente. ¿Me escuchas? ¡Puedes ser uno de ellos! ¿Entiendes eso? ¿Cómo puedes ser caliente con eso? ¿En serio? ¿Li? Es increíble. Está corrobado a la mierda. ¿Qué está en el otro lado de esta pared? ¿Un cajón de 30? No, esta mansión se levanta contra el otro lado. Sí, podemos hacerlo. Ok. Nosotros trabajaremos en pasos. Omid, Krista y yo. Lee, restes. Tenemos que trabajar rápido. No tengo nada para decirte. Llegan momentos como estos, te pones muy loco y no me vas a atacar. Todavía estoy bien, y si llego a sentirme enfermo, muy enfermo de la mordedula esta, voy a alejarme. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no walkers things are looking up everyone keep a god damn eye out this place seems pretty sealed off well oh poor Kenny y por ello está bien pero se suicidaron esto le atrama los recuerdos de Katya si ay por favor como decirlo primero en eso si estoy de acuerdo lo que te puede no lee la me dejó mi hijo la gente que nos amara Estoy de acuerdo ¿Ven lo que digo? Vamos a cerrar la sala antes de seguirnos. Lee, descubra dónde estamos. Creo que Crawford habría conseguido a ellos. No me preguntes cómo estoy haciendo. Vamos a seguir. Por favor, ¿tenemos que saltar de vuelta? ¿En serio? ¿Dónde está Molly cuando necesitamos? No hay nada más que los objetos personales. Parece que podemos ir de las calles hasta River Street si estamos cuidadosos. ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Oh, Dios santo! ¡Cómo odio saltar en lo que eres así! Con el gancho que tenía Molly lo hacía verme mucho más tranquilo. Pero con un brazo solo es bastante... Me da miedo porque no es tan fácil treparse como está haciendo Lee con un brazo solo. Por favor, no se caigan en ninguno. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ben se manda cagada tras cagada! ¡Esta cagada va a ser mala para él! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Oh, my... En serio? ¿Acaso? De la nada se murió Oh my god Kenny Es un momento para Oh pobre Oh Let me help you, you're already hurt Even more reason we all don't need to risk it You worry about her Oh Before this goes bad, you might be Clementine's last hope We'll keep an eye out Ow I'm okay Hey No grites Ojalá no se Oh, es muy alto No puede estar bien I'm okay Just get me out of here Are you okay? What the fuck happened Ben? I'm sorry Just get me up My legs hurt I think Oh We're gonna get your ass up Really? I thought you... Si son las piernas solas Ojalá no este Muy eri Uh Oh 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 What is it? I'm okay, I'm okay I'm okay We can get you up We can uh... Oh 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 Encuentra elораe Just to withstand that thing What? Like a bandaid Think? Yes! Oh, Dios mío, no te dejaré a mí. ¿Tienes algunos de los bolos? Tienes solo uno de los bolos. Estoy fuera. ¡Sit! ¡Kenny! Ok... Gracias... Wow Kenny... ¿Por qué no fuiste así en todo el juego? ¡Oh, mierda! ¡Kenny, por favor! ¡Guau! Los creadores de este juego son malvados. Hicieron que Kenny me caiga mal en todo el juego demostrando que era una mala persona. Y en el último momento me lo hacen ver como una persona increíble. Y cuando me empieza a caer bien, desde que pasamos por esa puerta a la cama donde dijo esa cosa de Katya, justo ahí me lo matan. ¡Eso es malo! ¿Qué pasó? ¡Eso es malvado! ¡Eso es malvado! ¡Eso es malvado! ¡Ah! 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 Es miedo, ¿sabes? Kenny tenía un hermano y eso es como usélo. Dios, pobre chico. ¿Viste morir a Ben? Estoy tan enojado. Hice lo que tenía que hacer, hasta el final. Ahora quiero que estén de vuelta. Lo único que pensé que no iba a pensar, que quería que Kenny vuelva. Pero sí, lo que dije recién, otra vez spoiler, ¿no? Por los que no vieron la serie de televisión de Walking Dead. Merle aparece en los primeros capítulos, como un racista hijo de puta súper malo. Después vuelve, como otro mal de vuelta, y en un momento se hace bueno, demuestra su lado bueno y te empieza a caer bien. Y en ese mismo capítulo, lo matan. Con Kenny es lo mismo, en toda la serie lo mostraron como alguien que hacía malas decisiones y no sabía qué hacer. ¿Quieres hablar? Y ahora que me empieza a caer bien, me lo matan. Y estoy enojado y me siento mal por eso. De acuerdo. Si de allá no nos vemos bien, mírame, estoy más pálido. Oh, no me quiero morir yo ahora. Muy bien, gracias. Lo que sea lo mejor es, me confío. Eso es todo lo que puedes hacer. Fah, cuidado de aquí. ¿No? Es quejá, tú, tú. Te acuerzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡No necesitamos más accidentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Me siento vacío de un lado! Oh, se está haciendo de noche encima. Y miren a Lee, está cada vez más pálido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuál el link fue en nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer? Vamos por Clemo. ¡Voy a hacerlo! ¿Voy a hacerlo? ¿Qué significa eso? Significa que ya estoy llorando. Solo tengo que apuntar mi camino. ¿Qué diablos? Pero tal vez lo has llegado muy rápido. Tal vez estés bien. No puedo riesgo de perder más tiempo en un corte largo. Vamos a encontrar fuera de la ciudad. Por el tren. ¿Estás malo? Es la única manera. ¿Me escuchas? Sí, por el tren. ¡Jesús! ¡Estaremos allí! Oh, la cosa está muy mal. No tenemos bote. Estamos mordidos. No está ni Kenny ni Ben. Y miren cómo mierda vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a pasar por acá? Zombies, estoy cansado de ustedes. Dios santo, ¿por qué no van a molestar a otra ciudad? Quiero llegar a Clementine y me quiero ir acá. Aunque no me puedo ir porque ya estoy mordido por la culpa de todos estos zombies mierda. Carajo. ¡No! 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 Me están jodiendo Es el auto de co... No puede ser que haya sido todo hasta acá Por eso